Buenos días a los que estáis aquí presencialmente y a los que están online. Vamos a dar comienzo a la jornada de inicio de la ILA 19. A los que estáis siguiendo la jornada online, deciros que a través del chat del Facebook podéis hacer preguntas cuando tengáis alguna duda y esas preguntas serán retransmitidas a los ponentes para que queden grabadas y se respondan, si puede ser en el mismo momento. Y si es una pregunta a la que no se puede dar contestación ahora mismo sobre la marcha, pues daremos una respuesta más adelante. Quería simplemente daros la bienvenida a todos al Instituto de Rodo Roja. Estamos encantados, como sabéis, de formar parte de la organización de la ILA y del nuevo ejercicio de la 2019. Y yo creo que ya, sin más, voy a dar la palabra a Emilio Meseguer para comenzar la jornada y espero que sea muy provechosa para todos y sobre todo para los laboratorios y se aclaren todas las dudas que pueda haber. Pues nada, cuando queráis. Gracias. Buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a esta jornada de inicio del Plan ILA 19. La ponencia la vamos a dar entre Victoria Viedma y yo, la parte de materiales y hormigones, y excepto el ensayo de resbaladicidad que entrará como ponente Juan Queipo de Llano. Todo lo que es la introducción y todo eso lo voy a dar un poco así de pasada porque es lo que damos todos los años, pero claro, tenemos que ponerlo siempre, aunque sea repetido, porque siempre hay laboratorios nuevos que se apuntan. Entonces, pero vamos, como se va a quedar grabado y este vídeo que se podrá consultar a través de la página web del Instituto y aparte le mandaremos a los coordinadores lo que son las ponencias que lo repartirán a todos, pues esta parte, como digo, la voy a pasar bastante rápido, excepto haciendo un poco de hincapié en la norma… La UNED 17.025, como sabéis, ha aprobado una versión internacional desde el 2017. Bien, simplemente deciros de todo esto que el Plan ILA, que se inició en 2014, tenía una duración de cinco años, perdón, que era hasta el 2018 y en 2018 se acordó por parte de CICE y de SAFE que se ampliara, que se iniciara el segundo Plan ILA, con lo cual dura desde el 19 hasta el 23. Este es el sexto año del ILA, primero del segundo plan. Esto, como os he dicho, es lo que… Lo voy a poner muy por encima, prácticamente nada, excepto el tema este de aquí. ¿Tú querías decir algo sobre esto o no? Sí, claro. Espera, espera, espera. Bueno, pues como sabéis, efectivamente, la UNED en ISO 16.025 es la que vosotros tenéis efectivamente que aplicar en vuestro sistema de calidad, es la que tenéis que implantar y, bueno, pues recogiendo parte de lo que dice la misma, pues efectivamente para asegurar el aseguramiento de la calidad, como sabéis, es la participación en comparaciones entre laboratorios, que es por ello por lo que también es un poco de los objetivos que tiene el ILA. Esta herramienta, pues como también vosotros ya sabéis y hemos hablado algunas veces, es la capacidad de los laboratorios para la realización de un ensayo concreto, obteniendo información externa con la que el laboratorio asegura en la medida de lo posible que la validación de su procedimiento y su estrategia de control interno de calidad son suficientemente eficaces y, por tanto, asegurar con cierto grado de confianza que no tiene sesgo en sus resultados de rutina. Pero si bien es cierto que ya a finales del 2017 ha sido publicada la nueva versión de la ISO IEC 17.025 que sustituyó la del 2005. Esto lo queremos hacer hincapié porque obliga a volver a revisar un poco todos los sistemas de calidad que tenéis ahora mismo implantados. Tenéis un plazo, como aquí os hemos puesto, en el que el ILAC, en la International Laboratory Accordation Corporation, ha fijado un periodo de transición cuya fecha límite es el 30 de noviembre de 2020. En esta versión, que es lo que os estaba comentando, se obliga al laboratorio a establecer y mantener la trazabilidad meteorológica de los resultados de sus mediciones por medio de una cadena interrumpida y documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de medición, vinculándolos con la referencia apropiada. Es el apartado 6.5 de trazabilidad de la nueva versión. Y además, debe validar sus métodos y una de las técnicas utilizadas para ello, que establece, son varias, es la evaluación de la incertidumbre. Queremos volver a hacer hincapié en el cálculo de la incertidumbre en todos los ensayos. ¿De acuerdo? Entonces, este año se vuelve otra vez a enviar la ficha de cálculo de incertidumbre, se ha revisado con los errores que se produjeron el año pasado y si nos da tiempo, os comentaré cuáles han sido los cambios en los que tenéis que tener un poco más de cuidado a la hora de introducir los datos. Bien, esto es lo que os he dicho antes, que se ha aprobado por cinco años más, de los cuales este es el primero. Esto ya digo, lo voy a pasar muy rápido porque es lo de siempre, ¿no? Bien, la participación de Leila, tenemos la hipótesis de partida, 461 laboratorios que están declarados y registrados en el Código Técnico de la Edificación, participan las 17 comunidades autónomas y los ensayos son sobre ensayos de materiales y de hormigón. Hay unos coordinadores generales, que somos nosotros dos y Elvira Salazar, y después un coordinador por cada comunidad autónoma. Esto, bueno, este año, vamos a comentar un poco como lo que os he dicho, este es nuevo, en el protocolo de hormigones ha incluido una ficha que es para verificación de moldes y probetas, que ya la... Pero las medidas, la verificación de las medidas de los moldes y probetas, que lo veremos en su momento. Bueno, también deciros que este año, como ya sabéis, está participando el Centro Tecnológico de la Construcción de la Región de Murcia, que, aparte de hacer la gestión de cobro por mandato del Torroja, está preparando las muestras de los materiales para proceder a su envío, que ya aprovecho y os digo que empezarán a enviarse la semana que viene. Se os enviará a cada laboratorio, se os avisará mediante un correo, diciendo que ha salido ya la muestra, indicándoos el precio que tienen los portes para que los tengáis preparados a la hora de que lleguen allí, que hemos intentado ajustarlo lo máximo posible. Bien, los ensayos que tienen, que van a tener lugar durante Leyla XIX, lo dividimos, como siempre, en dos partes, en materiales y en hormigones. En materiales, estamos hablando de los que serían ensayos de cero, que serían resistencia a la tracción, límite elástico y alargamiento a la rotura. En áridos, el análisis granulmétrico de suelo contenido a materia orgánica, contenido en sales solubles y determinación del límite líquido y del límite plástico, y luego hacer la clasificación de ese suelo mediante el PG3. Mezcla bituminosa en caliente, el ensayo rodadura, y después habrá un tema in situ, que serían los pavimentos en superficie para tránsito peatonal, la resistencia del lizamiento por el método del péndulo de fricción, el ensayo en húmedo, y el mismo, el ensayo en seco. Este ensayo en seco es para aquellos laboratorios que ya recibieron hace dos años, fue hace dos años, el año pasado, hace dos años, la zapata que dé una dureza determinada para realizar el ensayo en seco, que la envió el Instituto Eduardo Torroja. Y después, el ensayo en mortero, determinación del coeficiente de absorción de agua por capilaridad del mortero endurecido. En hormigones, este año, y atendiendo a peticiones de muchos de los laboratorios que participáis en el EILA, se va a hacer la resistencia a compresión sobre probetas cilíndricas, y se va a hacer también, como digo, atendiendo a vuestras solicitudes, sobre tres probetas cúbicas, para luego, además, establecer una correlación entre las probetas cúbicas y cilíndricas, comprobar esa correlación. Y luego, la profundidad de penetración al agua bajo presión estática. Este ensayo se repite, aunque ya se ha realizado en otra ocasión, debido a que el código estructural de próxima aparición, este ensayo viene recogido como ensayo obligatorio de recepción. Por lo tanto, hemos pensado que sería interesante el realizar este ensayo, y además con cierta frecuencia. Quiero decir que, en principio, si no cambian las cosas en los cuatro años que quedan, iremos alternando el ensayo de profundidad de penetración de agua con el ensayo de extracción de testigos, que también ha tenido muy buena aceptación por parte de los laboratorios. Bien, este año 2019 se han apuntado... Esto no está modificado, ¿verdad? Bueno, han sido 204 los laboratorios que se han apuntado. Aquí está por comunidades autónomas. Esto ha sufrido una variación porque es que ayer, extrañamente, y a las fechas en las que estamos, pero ayer se apuntaron dos laboratorios nuevos, con lo cual esto, en vez de 204, sube a 206. Con lo cual, hemos superado el del año pasado, que fueron 205. O sea que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y estos son los ensayos que realiza cada... Aquí me han numerado del 1 al 15, que corresponde con la numeración esta que he visto antes, ¿no? Y aquí dice, pues, por comunidades autónomas, el total de laboratorios inscritos en cada comunidad autónoma, y este de aquí es de estos laboratorios inscritos el número de los que realizan cada uno de los ensayos, estando al final el total de ensayos que se realizan sobre cada uno de ellos. Y estos son los pesos que hay que al final, lo que lo veremos ahora son los pesos de muestras que se han tenido que preparar para remitirlos. En total se hacen un total de 1.851 ensayos y se envían 6.500, o sea, 6 toneladas y media es la cantidad de muestras que tenemos que enviar. Viendo cada uno de los ensayos, poco a poco, vemos que primero hay un procedimiento de homogeneidad para la muestra de suelo y árido. Primero hay una mezcla in situ, en la cantera, la pala excavadora con la que se recogieron las muestras para llenar los sacos Big Bag, mezcló previamente 4 o 5 veces el material. Después, en el laboratorio, en la fase 1, las muestras fueron descargadas utilizando carretillas. En cada una de las carretillas, una pala de cada saco Big Bag para mezclar uno con uno y otro para que hubiera una buena homogenización. Y después, esto está mal, porque este lo hemos cogido el del año pasado y esto se nos ha olvidado quitarlo, me acabo de ver todo esto de aquí. En el laboratorio, en la fase 2, se introdujeron en sacos tomando muestras de distintas zonas de todo el material depositado en la sala. Esto aquí no vale ya porque no hay bolsas pequeñas, porque este año lo que hemos decidido en la parte de suelos es que se manda el suelo tal cual, ya tamizado por el tamiz para tamaño máximo, creo que es 60, no, no, 60, 60. Entonces ya cada laboratorio que haga que le llegue, pues ya según los ensayos en los que se haya apuntado, pues tendrá que preparar él su propia muestra de esa muestra única que le enviamos. Para las mezclas bituminosas es exactamente igual que se hizo el año pasado. La mezcla se preparan 1500 kilos, creo que ha sido lo que se ha tratado. Al mismo tiempo se calienta y entonces ya directamente en la propia central es donde se reparte ya en cajas y os llegará en dos cajas de 20 kilos cada una tal y como llegó el año pasado. Bien, en las barras corrugadas para el ensayo de tracción se envían dos barras de diámetro 12 por 60 centímetros de longitud. Las barras deberán envejecerse previamente y tener en cuenta que la ficha no calcula la sección media equivalente. Hemos preferido que seáis vosotros los que hagáis el cálculo. El valor de dos determinaciones correspondiente a cada una de las barras tanto a la carga de tracción como lítica y metaelásticos y alargamiento de rotura. Y se debe indicar el método utilizado para medir el alargamiento y la distancia inicial de las marcas aportando fotos de las probetas marcadas antes y después del ensayo. En suelos viales, en el arométrico portamizado os llegará todo el suelo, como digo, en un saco que ese saco a su vez irá introducido dentro de una caja. O sea, que llegará al que más, al que se haya apuntado a todos los ensayos, le llegará tres cajas, creo que son tres cajas o cuatro, depende que quepan o no, pero que en una caja irá el mortero, el suelo y las barras de acero y después dos cajas de 20 kilos cada una que será el material bituminoso. Bien, la cantidad es suficiente para... todo lo que se ha mandado es suficiente para realizar los ensayos por duplicado y nunca tendréis que reutilizar la muestra. En el caso de suelo se envían 15 kilos. Se envían 15 kilos para todos los laboratorios que se hayan apuntado al ensayo que se hayan apuntado dentro del suelo. O sea, que la misma cantidad se lo va a mandar al que se ha apuntado a los cinco ensayos que el que se haya apuntado a tres. Porque es que hay algunos que dicen bueno, lógico que se apunten a todos porque lo que queremos es ver la clasificación de suelo. Pero es que hay ensayos que, por ejemplo, no realizan los ensayos químicos. No lo tienen declarado o no están en ensayos químicos. Entonces, únicamente hacen los ensayos mecánicos. Por eso hemos pensado que, bueno, lo que hacemos es que lo mandamos a cada uno tal cual y ya está. Los resultados, siempre se tienen que hacer dos determinaciones porque si no, no podemos hacer luego el estadístico, parte del estadístico con una sola determinación. Y los resultados se expresarán en gramos y porcentaje de masa que queda retenida. Y la que pasa, según los diferentes tamices recogidos en la ficha de resultados, que lo veremos posteriormente. Para viales, la materia para suelos, perdón, porque bueno, aquí suelos viables, viales, es solos. Esto también es un error que lo modificaremos. La materia orgánica oxidable se envía, esto es lo mismo, 15 kilos, igual que todo y tal, ¿no? Del suelo recibido se recomienda prepararlo para ser tamizado por dos milímetros, después pulverizar en mortero para que acto seguido pase por el matiz de 160 y llevar a cabo el ensayo por duplicado. Lo mismo, pues lo otro, pues igual que antes. En sulfatos solubles en suelo, se envían, bueno, los 15 kilos que he dicho, se pasa a la muestra de disolución mediante agitación con agua y precipitando los sulfatos disueltos con solución de clorobárico. Información, esto es importante, hay que lavar el trapón del matraz tras agitarlo rigurosamente. El método de precipitación, filtro de calcinación y se recuerda que siempre que se obtengan valores por encima de dos gramos de residuo por líquido de extracto y se sospeche de la existencia de yeso, se debe repetir el ensayo con menor cantidad de muestra y los resultados se expresan en porcentaje de masa. El límite líquido plástico, índice de plasticidad, prepararlo por vía directa, se debe comprobar el aparato de Casa Grande que está todo el conjunto limpio y en buen funcionamiento. La muestra habrá que dejarla secar a temperatura ambiente y desmenuzarla. No se debe secar en estufa para que no haya una variación apreciable en el límite líquido y se tomará una porción representativa del suelo para obtener una muestra de 300 gramos inferiores a 400 micrómetros. Los resultados se deben expresar con una cifra decimal. Si con las dos determinaciones la recta trazada dista mucho de ambos puntos, hay que hacer una tercera determinación cuyos valores debe indicarlos en el apartado de observaciones en la ficha de resultados. Algunas veces algún laboratorio se ha quejado de que cuando damos el estudio estadístico aparece a lo mejor redondeado el ensayo y dicen que ellos han dado una cantidad más... En la celda, en la celda, parece que no nos resulta claro. Y es que eso no es así. O sea, es que en la celda te aparece el número redondeado, pero el número que utiliza el informe es el que habéis dado vosotros. O sea, si vosotros decís que en esa celda aparecen 2,458327, te va a aparecer en la ficha 2,5, pero el dato que utilizamos para hacer el estadístico es el 2,458227. Bien, la clasificación del suelo se debe hacer según el PG3 en base a los valores, a los ensayos tenidos de los ensayos que hemos visto antes. Granometría, materia orgánica, sulfato soluble, límite líctico, límite plástico, etc. Y deberá indicar qué tipo de suelo es el que se le ha enviado en base a esa clasificación, como digo, recogida en el PG3. Las mezclas bituminesas en caliente irán en dos cajas de 20 kilos cada uno, como os he dicho. Y está la muestra ya para ensayarla tal como llega. No hay que hacerle ningún tratamiento previo. Dispositivo de tamaño pequeño, el procedimiento ve en aire, no hay que sumergirlo en agua, y con posterioridad se os facilitará la densidad máxima en kilos por metro cúbico de la mezcla calculada según esta norma de ensayo y el contenido de hueco de la mezcla bituminosa. Así que no lo tenéis que hacer vosotros. ¿No son sales solubles en lugar de sulfato? Pues eso te lo digo ahora mismo porque lo vamos a ver en ensayos. Sales solubles. Sales solubles en un suelo. Eso es que estará... Es que, como os he dicho antes, hemos utilizado como base para la ponencia la que teníamos del año anterior. Y entonces, igual que aparecen suelos viales y no son suelos viales, que es solamente suelo, pues es una rata. Pero ya te digo que cuando mandemos la ponencia estará ya corregido. Sí, digo que no tenéis que realizar vosotros la densidad máxima en kilómetros cúbicos ni el contenido de huecos. Es un dato que se os dará inmediatamente. O sea, se lo mandaremos a los coordinadores para que cada coordinador os lo mande a los laboratorios que os habéis apuntado en esto. La muestra será remitida ya en frío. Obviamente habrá que dividirla en dos porciones para hacer dos probetas o dos placas, las cuales se condicionarán a 60 más o menos un grado durante un mínimo de cuatro horas para probetas con espesor inferior a 60 y de seis horas para que tengan espesor superior a 60. Aportar el espesor mínimo de la probeta, cepillar las muestras para que estén limpias y secas y no deben alterarse por la manipulación. Morteros, el coeficiente de absorción de agua por calpilaridad para evitar tratamiento y tal, hemos decidido, aunque lo que se van a utilizar son la cantidad necesaria para hacer el ensayo por duplicado. Serían 10 kilos, pero hemos conseguido que de una empresa cementera que nos dé los sacos suficientes como para mandar un saco de 25 kilos a cada laboratorio, que es lo que así se hará. La muestra debe ser amasada, la dosificación que indica el fabricante y que se ha comprobado, serían 5,25 litros de agua por cada 25 kilos de mortero. Se amasa siguiendo las instrucciones de la norma TAL y con su adenda, donde se indica que tras añadir a la amasadora el agua correspondiente y poniendo en funcionamiento el amasador a velocidad lenta, se va añadiendo el mortero seco durante 30 segundos. A partir de ese momento, se completa el amasado a la misma velocidad durante 60 segundos complementarios. Las dos determinaciones que se tienen que hacer se obtendrá a cada una a partir de tres proletas priváticas de 160 x 40 x 40 milímetros. La muestra enviada, como hemos dicho, es un saco de 25 kilos y como información, decir que el tipo de sellado de las cuatro caras mayores debe ser de un material totalmente impermeable al agua que no reaccione con el mortero fraguado y que tampoco se introduzca dentro de su estructura durante el proceso de secado. La utilización de la silicona neutra resulta muy recomendable para el sellado de las caras, dejando 24 horas de secado antes de partir la flexión y cortando con un cútex por las líneas de rotura de flexión y mantener las probetas en desecador de gel de sílice cada vez que se saquen de la estufa para que se vayan enfriando antes de pesar. El ensayo in situ es el que explicará después Juan Caipo de Llano que será el tema del péndulo de fricción que será sobre, como os he dicho antes, sobre seco y sobre húmedo. Y como este es un ensayo que lo va a explicar Juan Caipo pues yo le dejo a él la palabra y después seguimos nosotros. Bueno, buenos días. Bueno, como sabéis y por eso es una de las razones por las que hemos incorporado este ensayo este año otra vez. La norma que cita el código técnico que es la 12.633 se anuló en el año 2014 aunque seguía utilizándose porque estaba citada en el código técnico pero hubo que hacer ya algunas cuestiones como incorporar un documento de apoyo al código para establecer condiciones del ensayo en seco y quedaba todavía pendiente resolver el problema del ensayo in situ que es un ensayo muy frecuente y que digamos la norma no daba indicaciones de cómo hacerlo. A lo largo de este tiempo se han desarrollado dos nuevas normas UNE que son estas la 41901 y la 41902 una para el ensayo en húmedo y otra para el ensayo en seco ambas incluyen el ensayo in situ y de hecho una de las dos por ahora el resto del ensayo en seco pues ya se incorporará digamos más adelante por problemas digamos administrativos sí que se va a actualizar en el proyecto real decreto que está ahora mismo ha pasado ya la información pública y en principio está en su tramitación final actualiza normas entre otras cosas además del radón y de otras cuestiones pues actualiza las normas y sustituye la 12.633 por la 41901 por lo tanto esta es la norma a partir de ahora que va a ser la norma de referencia para el ensayo de la resbaladicidad y por eso se incluye aquí la norma es mucho más completa y responde más un poco a lo que se buscaba digamos desde el código técnico en cuanto al ensayo en seco pues cuando se pueda cambiar el código técnico se incorporará pero claro esta actualización es únicamente una actualización de normas no de textos reglamentarios y entonces no se podía digamos entrar a cambiar ya y a modificar digamos apartados en general pero bueno en cuanto se pueda hacer esa modificación se hará voy a dar primero un poco las indicaciones para los coordinadores autonómicos aunque influyen van a influir también a los laboratorios se ha decidido que una forma digamos que sería bastante recomendable de hacer el ensayo es bueno seleccionar una sub como se ha decidido hacer in situ esta vez el in situ tiene una ventaja muy clara y es que al ir todos los laboratorios a un mismo suelo habrá allí digamos coordinadores autonómicos y se podrá controlar de una forma más digamos clara como se está que el ensayo se está haciendo igual digamos por parte de todos los laboratorios porque a partir de los resultados de otros años pues pensamos que hay determinadas cuestiones que no todos los laboratorios están ejecutando correctamente y esto es una manera digamos además de de averiguarlo y porque además el ensayo in situ es muy frecuente y es un buena era una buena manera de comprobarlo lo que sí que se va a aprovechar es para ensayar no sólo el suelo que se elija en cada una de las localizaciones de ensayo que se pongan sino además en esa misma localización llevar una baldosa de gran formato que sí que esa será igual para todos los laboratorios para todas las localizaciones y así digamos hacer dos ensayos como si fueran en situ los dos pero uno será sobre el suelo escogido que es distinto necesariamente en cada localización y el otro sobre una baldosa de gran formato que estará puesta sobre el suelo que sí que será igual y eso pues nos puede dar alguna información más como sabéis se plantean dos modalidades en seco y en húmedo así que se mandarán dos baldosas de este tipo de gran formato una para el ensayo en seco y otra para el ensayo en húmedo estas solo se mandarán no a los laboratorios se mandarán digamos a los coordinadores autonómicos que vayan a escoger suelos para que para que las tengan también se va a mandar se va a mandar a cada localización una baldosa de referencia del estándar P de porcelanosa que ahora os explicaré digamos como se utiliza es una digamos un suelo de verificación del péndulo respecto a las localizaciones que tienen que elegir cada uno de los coordinadores que vayan a elegir suelos digamos hay que buscar una localización para ensayar en húmedo y otra para ensayar en seco entonces como sí que además se nos había demandado así dar un poco unas indicaciones de qué tipo de suelos hay que escoger el ensayo en húmedo lo correcto sería hacerlo en un ensayo en un suelo que tenga en torno a una clase 2 o sea que no sean suelos muy pulidos esto sabemos que va a ser complicado porque en general en el interior de los edificios suele haber suelos bastante pulidos y sí que es bueno que sea un suelo interior de un edificio porque estará más controlado la temperatura y demás entonces pues hay que intentar dentro de lo posible dentro de algún edificio de los que podáis digamos en los que podáis realmente realizar el ensayo buscar algún suelo que no sea demasiado pulido porque realmente en el ensayo en húmedo es donde están los puntos de cambio de clase y tal pues en torno a clase 2 es donde es interesante hacerlo recordar por ejemplo que en el código técnico lo que pasa es que es seguro que casi todos los edificios que se escojan no cumplieran el código técnico son los de la clase 2 digamos son los de las zonas húmedas o sea los que en principio habría que disponer en baños o en zonas donde pueda haber agua pero bueno o en escaleras también digamos que es muy probable que en un edificio existente anterior al código técnico en los baños haya suelos que no lleguen a la clase 2 pero bueno dentro de lo posible intentar coger un suelo que tenga algo de rugosidad superficial o sea que no sea muy que no sea un terrazo pulido porque eso sería mejor en el ensayo en seco en cambio sí cualquier suelo pulido será será bastante buena buena elección en principio lo deseable sería que fueran pues eso que uno en torno de 40 en seco pero eso es muy difícil saberlo a priori o sea que en principio buscar suelos que sí que sean pulidos incluso que parezcan deslizantes no es un problema porque lo vamos a ensayar en seco y en seco de hecho el ensayo en seco se habilitó precisamente para poder introducir dentro de o sea para validar suelos que aún no cumpliendo el ensayo en húmedo no se consideren peligrosos porque en seco no resbalan y en las zonas secas de los edificios pues no supongan un riesgo o sea que ahí sí que son suelos pulidos entonces como decía se mandarán una baldosa para el ensayo en húmedo y otra para el ensayo en seco y éstas sí que estarán controladas será una clase 3 la del ensayo en húmedo o sea una baldosa bastante resistente al deslizamiento y una baldosa clase 0 en húmedo pero en torno a 40 para el ensayo en seco ahí tenéis dos fotos que habéis puesto de ejemplos de localizaciones muy deslizantes o menos deslizantes a la hora de elegir los pavimentos es muy importante tener en cuenta estas características que sean interiores porque son espacios más controlados hay que coger suelos que sean isótropos o sea que no tengan un comportamiento diferenciado en diferentes direcciones o dentro de lo posible lo más isótropos posibles porque normalmente la norma sí que establece que en función de cómo es el suelo hay que elegir unas direcciones incluso a 45 grados perpendiculares y demás entonces como aquí tampoco vamos a poder hacer eso lo suyo sería coger uno que sea isótropo y plantear unas direcciones parecidas a las de esta foto como veis aquí que hay digamos dos direcciones en una o sea dos localizaciones en una dirección y otras dos localizaciones en perpendicular y ya está y ahorrarnos de problemas y que sean todos iguales es importante que sean horizontales o sea que no sean rampas que no tengan relieve y que no tengan digamos muchas juntas o por lo menos que sí que se pueda hacer el ensayo sin atravesar ninguna junta o sea que necesitáis del orden de 12 o 15 centímetros digamos por 10 de superficie que no tenga juntas que bueno que en estos dos suelos interiores suele ser lo habitual o sea que eso no sería problema hay que elegir dentro del pavimento y marcar cuatro localizaciones para que todos los laboratorios lo hagan exactamente las mismas entonces habría que marcarlas en el suelo como más o menos esta es una de las baldosas que se va a enviar pues parecido a esto la dirección del ensayo es la dirección larga y se hace en las dos direcciones opuestas y entonces en este caso pues serían cuatro localizaciones la idea también para simplificar el asunto es coger cuatro puntos de la misma intensidad de tráfico o sea cuatro puntos próximos y con una intensidad de tráfico parecida o sea no no buscar porque el ensayo in situ depende hay muchas opciones si lo que se quiere ver es cómo ha empeorado el suelo etcétera pues se pueden coger zonas con menos tráfico zonas con más tráfico etcétera pero como queremos simplificar y hacerlo relativamente sencillo con coger cuatro puntos cercanos nos bastará y sí que se pide se pide a los coordinadores autonómicos que hagan pues un pequeño informe pequeñito con unas fotos de lo que sea del suelo que se ha escogido que se vean digamos como están marcadas las localizaciones y una pequeña descripción de qué tipo de pavimento es pues en la medida que se pueda averiguar pero bueno si es un terrazo pues poner que es un terrazo un poco donde está en el edificio y demás algo digamos para que quede un poco constancia esto normalmente lo harían los laboratorios en un estudio normal pero como todos van a ensayar el mismo suelo pues realmente con que se haga una vez y se sepa cuáles son los suelos bastaría lo que se pide a los coordinadores además de digamos recibir las baldosas y seleccionar los suelos es pues vigilar que un poco que se sigue correctamente el protocolo que se va a enviar tanto a los laboratorios como a los coordinadores y que está digamos basado en las normas entonces voy a repasar un poquito nada más las consideraciones que nos parecen más fundamentales porque vamos en general está en la norma pero hay una pregunta aquí entiendo que el ensayo se realizará dos veces tanto en seco como en húmedo una en baldosa patrón y otra en el suelo elegido por el coordinador correcto o sea se va a hacer en cada sitio y en cada modalidad dos ensayos en el suelo elegido y en la baldosa que no es la patrón en la baldosa que se ha mandado como un suelo digamos en servicio igual bueno primero es muy importante que el péndulo esté calibrado y que las gomas digamos tengan su certificado digamos de dureza y demás entonces cada una de las dos normas establece unos límites de dureza que son los que vienen aquí y lo razonable es que se tengan los certificados digamos de fabricante de la goma en el caso de la goma dura de la 96 como se va a utilizar lo que se había planteado es que se utilice la goma que se envió hace dos años entonces bueno es posible estaremos rozando o seguramente habremos superado los dos años de fabricación de la goma que en principio es cuando se pide que se descarten pero bueno si la goma se ha mantenido en buenas condiciones y supongo que no se habrá usado mucho porque no es una goma que ahora mismo se esté utilizando pues bueno ahí tendremos que asumir digamos la edad que tiene la goma pero las zapatas según la nueva norma la antigua norma establecía que se descartaban a los tres años o cuando la dureza se salía de los rangos que se marcaban pero las dos nuevas normas no hablan de medir la dureza porque al final se ha comprobado que medir la dureza para los laboratorios es bastante complicado y requiere digamos un equipo etcétera entonces directamente la dureza vendrá en el certificado de la norma y se descarta los dos años digamos de edad entonces bueno luego es muy importante además de las gomas la calibración del péndulo porque realmente la calibración del péndulo es fundamental y la dispersión de resultados que estamos obteniendo probablemente responde que hay péndulos que a lo mejor no están muy calibrados tanto la calibración como la verificación del péndulo con las superficies patrón antes y después del ensayo entonces pues tendréis que digamos presentar la calibración del péndulo en la norma anterior se decía que el péndulo había que calibrarlo obligatoriamente cada tres años en la 12.633 en la nueva norma no se da de forma obligatoria pero se da en una nota un periodo o sea se dice que se tiene que calibrar el péndulo periódicamente y se dice en la nota que un periodo razonable sería cada dos años o sea que bueno por ahí andará la cuestión hay un apartado en la norma que es los elementos que hay que llevar y en este caso como los laboratorios no van a estar en su laboratorio sino que van a estar van a ir a la localización es importante que lleven todo lo que tienen que llevar y entonces sí que señalar en particular o nos parece importante el termómetro es muy importante porque en el ensayo in situ hay que corregir el valor en función de la temperatura no es como en el ensayo en el laboratorio donde se controla la temperatura del laboratorio pues hace falta digamos un termómetro y además un termómetro que tenga una exactitud de 0,5 grados o sea que tiene que ser un termómetro calibrado y se va a pedir también un poco la fecha de calibración del termómetro y luego una serie de materiales que es fundamental llevar que son en principio las superficies de referencia ahora explicaré que una de las dos que es la placa el estándar P que es la superficie de referencia que se establece en la nueva norma sí que se va a proporcionar que es lo que habíamos dicho antes habrá una en cada localización para que la utilicen los laboratorios porque es probable que no tengan debido a que no estén todavía utilizando esta norma aunque la norma 12.633 sí que decía de una forma genérica que cada laboratorio tenía que tener superficies de verificación superficies patrón para poder verificar el péndulo porque es un requisito imprescindible pero no se daban ni cuáles eran excepto el papel rosa que sí que se mencionaba ni los valores en los que tenía que moverse entonces en la nueva norma sí que se han hecho unos estudios interlaboratorio para poder dar valores y entonces en el ensayo en húmedo se dan valores tanto para el papel rosa como para la estándar P esta baldosa verificación y en el ensayo en seco se dan valores para el papel rosa porque todavía no hay una superficie de verificación estándar establecida digamos genérica entonces bueno habrá que llevar los papeles rosa los laboratorios porque la otra no hace falta pero sí que tanto para la preparación de la zapata como para ensayar el papel rosa hace falta lo que denominan en la norma también lo hacían en la anterior las placas de preparación o sea o las placas A y B que no es más que un trozo de vidrio o sea lo que dice la norma es una superficie lisa como un vidrio por ejemplo sobre la que pegar el papel rosa entonces pues eso sí que lo tendrá que llevar cada laboratorio para poder digamos montar allí el papel rosa e incluso si necesita preparar el borde de la zapata porque no lo tiene preparado o porque ha quedado un poco estropeado o lo que sea pues tendría que tener también para el papel abrasivo la lija abrasiva de grado 400 que sirve para preparar la zapata según como dice la norma eso digamos sería lo más fundamental luego hay un apartado de preparación del péndulo que bueno que son generalidades sobre cómo nivelarlo mirar que cuando no cuando pasa en vacío digamos da el cero ajustar el cero y demás una serie de cuestiones habituales en el péndulo vamos a ver en eso no ha cambiado nada el péndulo sigue siendo el mismo la preparación de la zapata no debería en principio no sería imprescindible si la zapata va preparada y ya tiene digamos el borde de ataque que se necesita pero bueno no estaría además por si acaso estar preparados para tener que preparar el borde si fuera necesario pero bueno en principio no sería una cuestión realmente fundamental este es el punto más importante del interlaboratorio pensamos que es la verificación del péndulo hay que quedar dentro de los valores que se establecen de verificación con las superficies de referencia si y esto es digamos lo más importante porque esto es lo que le da validez realmente al resultado que se obtenga si no se está dentro de esos valores realmente los datos no son correctos o no se pueden utilizar entonces habría que en principio investigar por qué no se está dentro de esos valores y ver si es que el péndulo tiene algún problema o no está en principio lo razonable en ese caso sería calibrar el péndulo porque no está dando lecturas correctas con las superficies de verificación pero bueno ya que se han desplazado los laboratorios se podría aún así hacer el ensayo pero dejando bien claro que ese péndulo no ha superado la verificación y que por lo tanto esos valores habría que tratarlos aparte los valores los tenéis todos en el documento con sus tolerancias y demás y luego el procedimiento de ensayo hay que mezclar un poco tanto el apartado 7 que es el que dice cómo se hace el ensayo pero que lo hace digamos todas las cosas que son genéricas y que valen para el laboratorio con las particularidades del apartado 8 que es el ensayo in situ que se han aplicado en este caso entonces en particular el ensayo in situ se puede hacer en tres modalidades digamos de limpieza del suelo o bien como está el suelo tal cual sin ningún procedimiento de limpieza o con una limpieza normal o con una limpieza en profundidad pensamos que lo mejor y lo que va a igualar más los resultados es hacerlo con la limpieza normal porque al fin y al cabo es como normalmente se suelen hacer que implica pasar un paño húmedo con agua destilada y etanol al 50% y digamos hacerlo así con todos los laboratorios y ya está ni en cómo se encuentra ni en la limpieza profunda esta que supone digamos quitarle todo lo que tenga el suelo casi y bueno las direcciones y todo eso como ya estarán marcadas la norma digamos ahí sí que habla bastante de cómo elegir los puntos cómo elegir las direcciones pero en este caso no será necesario porque ya estarán ya estarán marcadas sí que quería de todas maneras decir algunas las diferencias que hay entre la 12.633 y estas normas solo porque los laboratorios que estén acostumbrados a usar la norma anterior no cometan errores por un lado la longitud del deslizamiento de la zapata o sea la longitud sobre la que desliza la zapata hasta ahora era 126 más menos un milímetro que es la que se mide con una regla que tiene las dos marquitas y entonces ahora si os fijáis en la nueva norma habla de 124 más menos un milímetro en la parte superior que es exactamente donde la norma anterior acotaba los 126 pero la norma sí que dice que con estos 124 más menos un milímetro en la borde superior de las zapatas se consigue una longitud de deslizamiento de 126 real en la parte de abajo de la zapata entonces bueno sí que hay que tener en cuenta que lo que hay que medir arriba digamos son 124 y no 126 como era hasta ahora y luego la preparación de las zapatas ha variado un poco hasta ahora se pedían 10 pasadas sobre la lija y 25 pasadas sobre el papel rosa para preparar un borde cuando sea necesario prepararlo y ahora son no un número fijo de pasadas sino las pasadas necesarias para que el borde sea de un milímetro sobre la lija más 10 pasadas sobre el papel rosa es una preparación un poco menos intensa y bueno las otras diferencias son sobre todo respecto a las superficies de verificación que ahora ya sí que vienen establecidas con sus valores y que en la realización del ensayo antes había que hacer 5 pasadas o 5 oscilaciones y hacer la media de las 3 últimas y ahora hay que hacer 8 lecturas y hacer la media de las 5 últimas porque bueno sí que es cierto que tarda a veces un poco el péndulo en estabilizarse y entonces pues se consideró preferible hacer 8 lecturas descartar las 3 primeras y quedarse con las 5 últimas aunque en el formulario tendréis que rellenar las 8 lecturas todas las lecturas y luego recordaros también que la corrección por temperatura que es digamos algo importante en el ensayo in situ solo es necesario hacerla en el ensayo en húmedo porque solo afecta a la goma 55 y la el ensayo en seco se hace con la goma 26 que no se ve tan afectada por la temperatura o sea que en el caso del ensayo en seco no hace falta hacer corrección por temperatura solo hace falta hacer el ensayo y ya está bueno aquí tenéis el cálculo o sea después de sacar todos los valores habrá que hacer el cálculo del PTV ahora se llama PTV antes se llamaba USRV cuidado que es Pendulum Test Value y calculando digamos las medias en una dirección las medias en la dirección opuesta luego las medias de cada punto y finalmente la media total esa media total que es el PTV se corrige con con esta formulita en función de la temperatura que se ha medido con el termómetro y bueno habrá que dar un poco todos esos datos que se piden en la norma pues tanto por ejemplo la temperatura las fechas de calibración cuando se ha realizado el ensayo los valores de cada una de las lecturas los valores medios en cada punto y el valor PTV que es el valor medio de todos los puntos tanto de las baldosas como del otro y creo que no me dejo nada más no sé si había alguna pregunta en todo esto perdón un momento vale si tenéis alguna pregunta más adelante no paso a paso a falta falta los limones esta aquí está aquí los limones ahora quiero que Bien, continuando entonces con este tema que hemos dejado en cuanto a materiales, ya hemos comentado o contado lo que queríamos contarnos un poco Y en el tema de hormigones, pues este año como os he dicho antes se va a hacer 3 probetas cilíndricas y 3 probetas cúbicas para medirle la resistencia En el caso de las probetas cúbicas os pedimos que deis el valor que os da de resistencia sin aplicar el factor de conversión recogido en la EH08 Y el ensayo de profundidad de penetración al agua bajo presión estática para 3 probetas cilíndricas de 15-30 Como en el anejo 19 de la EH08, el que obliga a realizarlo cada 6 meses está anulado por sentencia judicial Para asegurar la amasada del ejercicio de contraste teniendo siempre presente que en ningún caso estamos valorando la calidad del material aportado Si la ejecución de un ensayo es el mismo material, quiere decirse que nunca estamos viendo a ver si un hormigón es bueno o no es bueno Ni si cualquier material es bueno o no es bueno, simplemente porque habrá algunos casos que hayamos pedido además ese material Que tenga determinadas características, con lo cual lo estamos alterando que no es realmente ese material que a lo mejor se suministra después No estamos en ningún caso valorando el material ni el hormigón En este caso, este año, lo que se está expidiendo para todas las tomas de hormigón es que se realice el ensayo de homogeneidad Es por eso por lo que queríamos aprovechar a que este año se pide el ensayo de homogeneidad en relación a lo que aquí acaba de exponer Emilio Pues que no estamos valorando la calidad del hormigón en ningún caso Nunca Bien, para la fabricación de las probetas, bueno, se os ha mandado ya el protocolo de hormigones Los protocolos de materiales, si no pasa nada, porque se han enviado ya a distintos coordinadores A los que han participado en cada uno de esos protocolos, se les ha mandado ya el borrador Para que durante esta semana como máximo lo validen, vean si está correcto o si tienen que añadir o quitar alguna cosa Con lo cual quiere decirse que la semana que viene se os enviarán a los coordinadores Se les enviará a los coordinadores todos los, tanto los protocolos de materiales como las fichas correspondientes Para que lo distribuyan entre los laboratorios Que vendrá a coincidir más o menos, quizás le llegará antes, que las muestras Que como ya os he dicho, se empiezan a distribuir a partir de la semana que viene O sea, este año queremos que a finales de mayo, como muchos Estén todos los laboratorios, dispongan de las muestras correspondientes Y los agradeceríamos infinito Que si fuera posible para el mes de julio Que ya estaría, ya ha dado tiempo a terminar todos los ensayos Que por favor, que nos los mandéis cuanto antes Que luego lleva una cantidad de trabajo como no tenéis idea Y no queremos que nos pase como este año Que debido a que hubo laboratorios que no enviaron los resultados de materiales Hasta finales de noviembre, primero de diciembre incluso Pues claro, no se puede porque tú haces el estudio estadístico Y son a lo mejor 180 laboratorios los que participan en un ensayo Si resulta que hay 5 que no lo han mandado Dices, bueno, pues luego metes los 5 Y además te van viniendo una hora, otro después, otro después Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que para cada vez que introduces un dato nuevo Pues tienes que hacer el estudio estadístico completo Porque te varía el estudio estadístico Con lo cual es tontería y no podemos hacerlo hasta que esté todo Y eso a eso se ha debido Los atrasos que ha habido en sacar el estudio estadístico Eso ha llevado también, ha implicado lo de los diplomas Que no se han podido hacer hasta última hora, etcétera, etcétera, etcétera No que no se hubieran podido hacer los diplomas Es que hemos dado preferencia a unas cosas antes que a otras Por eso os agradecería, por favor, que os plantearais Que a finales de mediados, finales de julio Dispusiéramos de los resultados Para incluso aprovechar el mes de agosto Para empezar a hacer ya todo este tratamiento Y luego yo voy a dejar con Victoria Que se explique lo que queda de esto Pero simplemente quería decir una cosa también Como me imagino, también lo dirá ella Por favor, cuando os pongáis a pasar los resultados En las fichas de resultados correspondientes Tener en cuenta dos cosas Primera, abrirla exclusivamente con Excel Porque si la abrís con algún otro programa Se puede desactivar los macros Y luego se desconfigura la ficha Y luego tampoco añadáis nada Por ejemplo, hay algunos Si hay algún ensayo Como la ficha A lo mejor viene en tal Y hay algún ensayo que no hacéis Aunque esté reflejado en la ficha No lo toquéis Lo dejáis en blanco y ya está No pasa nada Pero no hagáis como ha hecho algún laboratorio Que lo que ha hecho es que Le ha quitado de la pestaña Incluso le ha cambiado entonces El nombre a las pestañas Por ejemplo, si había tres ensayos Y ponía ensayo 1, 2 y 3 Y no ha hecho el ensayo 1 Pues le ha puesto al ensayo 2 el número 1 Y al ensayo 3 el número 2 Desconfiguró entero ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos No podemos pasar los datos uno a uno Porque serían miles de datos Los que habría que pasar Que ya se hizo un año Y aparte de eso puede llevar también a errores Porque claro, cuando estás hablando De meter 10.000 datos Pues no es nada extraño Que te equivoques en alguno hacerlo Por eso está la ficha Está preparada Para que simplemente Dándole a las claves Que tiene el que ha hecho la ficha Volcarla en la ficha Para el estudio estadístico Si alteráis alguno de los datos Pues sale alterado Eso ha llevado A que este año Haya habido laboratorios Que dicen Pero si yo presenté este ensayo Y no aparezco en este Porque resulta que A lo mejor Has cambiado algo Lo que sea Y entonces el programa No te lo ha reconocido Y claro, yo no me doy cuenta De si son 180 laboratorios Por eso tenemos que mandarlo A los coordinadores Para que los coordinadores Lo revisen cada uno al suyo Y nos damos cuenta Pero nos damos cuenta Cuando ya está enviado Entonces claro, ese es Ese es el programa Así que por favor Abrir con Excel Y no modificar La ficha para nada Os dejo Victoria A ver, buenos días Efectivamente ya sabéis Que con las fichas Siempre lo pedimos Que por favor Que no las manipuléis Que las dejéis tal cual están Y las que no rellenéis Pues simplemente Las obviáis Y las dejéis tal como están A ver, con respecto a los protocolos Como os estaba comentando Emilio En lo que es el tema Del protocolo de hormigones Si sabemos que ya lo habéis recibido Voy a mencionar Un par de puntos Que algunos de vosotros Nos habéis hecho llegar Porque están incompletos O para aclararlos En cuanto a respecto Al protocolo de hormigón Vamos a enseñaros también Lo que es la ficha de verificación Que también se os ha aportado La verificación de medidas De los moldes y de las probetas Que además Se os ha mandado como archivo Por separado Para que vosotros podáis Incluso recogerlo Dentro Implantarlo En vuestro propio sistema De verificación de medidas Por si lo queréis utilizar Y luego en la propia ficha De resultados de Leila Está como otras pestañas Esas mismas hojas ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver Si nos da tiempo Igual que lo del cálculo De incertidumbre Volvemos a insistir Lo queremos también Para las resistencias a compresión Tanto en cúbicas Como en cilíndricas Y luego los equipos Volvemos a insistir En que tenéis que reflejar Los equipos Y sus fechas de calibración Con respecto a la incertidumbre Este año Ya se os adelantó En la jornada anterior Los equipos Tienen que ser Pie de rey calibrados No vamos a aceptar Otro equipo Que no sea ese Bueno pues Con respecto a los protocolos De materiales Si nos hubiera gustado Que los hubierais tenido Antes de la jornada Es cierto que están a punto De ser revisados Y de enviároslos Pero también un poco Por la agilidad De que todo se haga antes Y que a ninguno os caiga en verano Un poco todo el trabajo Pues al final Las fechas se han cuadrado De esta manera Pero como tenemos El de hormigón Se han hecho ya dos tomas Cierto es Pero muchos empezamos A hacerlas justamente ahora Quería recalcaros Algunos aspectos También del mismo protocolo Porque sí que observamos En valores de repetibilidad Y reproducibilidad Pues algunas dispersiones Y algunos valores Que son un poco altos Y creemos que a lo mejor Está también En cómo se fabrican Las probetas Entonces en el propio Protocolo de hormigón Se han elaborado Unos anejos El anejo 1 Que se ha completado Con respecto al del año pasado Y un anejo 2 El anejo 1 Que habla de la fabricación De las probetas Y de otros aspectos Que ahora os voy a contar Insistimos en que Hay que registrar La temperatura del hormigón Fresco Con una exactitud De más o menos Un grado centígrado Volvemos a un termómetro Calibrado A colación De lo que nos decía El compañero Juan Queipo Que hay que verificar Los moldes Es decir Este año Los moldes Que traigáis a la toma Tienes que haber verificado Y a sus medidas Y que cumple las tolerancias Y tienen que estar identificados Tanto lo que es En la propia ficha De resultados Como luego En las hojas De verificación De los moldes Porque luego Lo que vamos a hacer Es comprobar Las medidas De las probetas Que se extraigan De dichos moldes ¿De acuerdo? Volvemos a insistir En la trazabilidad También de todo el procedimiento Y luego Por lo tanto En el proceso de llenado Posiblemente Estos ya os lo sabéis Pero es importante No olvidar Ninguno de los pasos Es sujetar firmemente El molde Durante la compactación De cada capa En la probeta Son 25 golpes Para cada una De las capas Y luego Para las probetas cilíndricas Cada capa Es un tercio De la altura Del molde Y para probetas Cúbicas Es cada media altura De la altura Del molde En el anejo 1 Algunos de vosotros Tendréis el protocolo Que solo queda recogido Para probetas cilíndricas Que es decir Que cada capa Es un tercio De la altura Bueno pues aquí Aprovecho para deciros Que en el caso De las probetas cúbicas Cada media altura Será una de las capas Que constituye Es decir Una son tres Y la otra son dos E inmediatamente Después de compactar Cada capa Se procederá A golpear lateralmente El molde con una maza Hasta que cesen De aparecer burbujas de aire Pongamos atención A la hora de hacer Y fabricar Estas probetas Luego por ejemplo Pasamos a lo que es el curado Pues inmediatamente Que llegan ya Esos moldes Con las probetas Al laboratorio Inmediatamente Después de desmoldar De desmoldar Perdón Las tres probetas Para el ensayo De profundidad de penetración Aquellos que lo hagáis Tenéis que desbastar Con un cepillo De púas de acero Durante cinco minutos La que va a estar expuesta A la presión de agua Nuevamente la cara fratasada ¿De acuerdo? Una vez que ya habéis hecho eso En esas tres probetas Las metemos en cámara Durante el curado Todas las probetas Tanto las cilíndricas Como las cúbicas No se apoyarán En la cara de ensayo ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces una vez que se ha concluido El curado Se retirará el agua Este año Se vuelven a pedir Las pesadas Y una de las primeras pesadas Es cuando llega Al laboratorio Y se desenmolda Y otra es cuando haya concluido El curado Retiraréis el agua sobrante De las probetas De ensayo Con otro apumidecido Y se pesará nuevamente Segunda pesada ¿Vale? A ver Con respecto a lo que es el curado Las seis probetas Las tres cilíndricas Y las tres cúbicas Porque sí que se ha pedido Que en la medida de lo posible En los laboratorios Normalmente ya estáis trabajando Con los dos tipos Pues que lo hagáis en esta ocasión Que un laboratorio Tanto tenga cilíndricas Como cúbicas en la toma Que no tiene una de ellas Bueno pues No podrá ser Pero que en la medida de lo posible Lo interesante Es que el mismo laboratorio Tenga de los dos tipos Transcurridos los 28 días de curado Antes de hacer el ensayo La resistencia Se os pide que la mantengáis A temperatura ambiente En el laboratorio Dos horas ¿De acuerdo? Se vuelve a incidir Como veis Lo de la ficha de cálculo De incertidumbre Con respecto a las otras Tres probetas De profundidad de penetración Del agua Siguen en el curado Siguen en cámara Hasta que coincida En viernes El poderlas sacar Y meterlas en estufa Lo que queremos es que Bueno pues como al final Son tres y tres días 72 y 72 horas Se decide que la estufa Sea la que se caiga En fin de semana Pero no así Cuando estéis aplicando La presión de agua Además os vamos a pedir Que todos los días Controléis Con un manómetro Que la presión Es la que recoge la norma ¿Vale? Una vez que estéis aplicando Ya el agua Por consiguiente Estas tres probetas De profundidad de penetración Del agua Pues podrá superar Y de hecho superará Puesto que sabemos Cuando son las tomas Los 28 días Pero lo que sí que es importante Es que vosotros Hagáis coincidir La entrada en estufa De tiro forzado En viernes ¿Vale? En ese momento En el que sacamos el curado Igual que antes Las volvemos a pesar Retiramos el agua Y las pesamos Y inmediatamente después Extraídas de la estufa Inmediatamente después Se pesarán también ¿De acuerdo? Esto es importante Porque lo que también Se comprueba con ellos Que la estufa que utilizáis Es la que indica la norma Es decir Que es de tiro forzado Bueno pues una vez Que ya efectivamente Salen de la estufa Las aplicaréis el agua Pues a la cara desbastada La que hemos dicho antes A la presión que recoge la norma Y durante las 72 horas siguientes Bueno pues os indicamos Eso que tengáis cuidado A la hora de centrarlas Respecto a la entrada de agua De apretarlas a la placa Atornillando alternativamente A las tuercas Utilizando una llave dinamométrica Para conseguir una presión uniforme Es lo que dice la norma Pero incidimos sobre este paso Se comprobará una vez al día Con un manómetro auxiliar La presión de ensayo Y si se observan filtraciones Que en algún caso Y cuando lo hemos hecho Otros ejercicios Nos lo habéis reflejado vosotros Que no dejéis de hacerlo Que nos lo digáis Porque evidentemente Tendréis que reconsiderar La validez del resultado En esa probeta que se produzca Con respecto a la ficha De verificación de moldes Vamos al anejo 2 del protocolo Se ha elaborado Bueno pues un procedimiento En base a la norma Victoria un momento Respondo a una pregunta Que han hecho Sobre el resbaladicidáceo Ah muy bien Pregunta Alberto a Paola Que en la preparación De las zapatas En el ensayo en seco Se dice Se especifica Que tiene que hacerse Tanto el papel de lija Como el papel rosa En seco Pero que en la norma Del ensayo en húmedo Con la zapata 55 No se especifica Como tienen que ser Si se tiene que hacer En seco o en húmedo Entonces hay que hacerlas En húmedo Es cierto Lo estaba comprobando Pero yo pensaba Que sí que lo decía Pero yo creo que no lo dice Porque como toda esa norma De ese ensayo en húmedo Hay que hacer Las oscilaciones Siempre son en húmedo Vamos que En el ensayo La preparación de zapata En húmedo Para el ensayo En húmedo Con la zapata 55 Tiene que hacerse En húmedo también Tanto la lija Como el papel rosa Nada más En el anejo 2 Lo que os estábamos comentando Que este año En la propia ficha de resultados Hemos incorporado Dos pestañas Que incluyen Precisamente La verificación De las medidas De los moldes Que vayas a utilizar Para la toma de hormigón Y con respecto A los anejos Que figuran En este anejo 2 Hay dos tablas La 2.1 Y la 2.2 Y la primera Recoge unas tolerancias Para moldes cúbicos Y cilíndricos Que se recoge Con la recogida abajo Porque efectivamente Hubo un laboratorio Que observó Que faltaban Recogerlas de cilíndricas Entonces Son las que están Sombreadas en azul Lo veis En todo caso Siempre hacemos referencia A la norma Quiero decir Que es cierto Que no figura En el anejo Que eso se ha enviado En alguno de los protocolos En la primera de las versiones Pero bueno Aquí quedo Quisiera informaros De que pasa esto ¿Vale? Entonces Que son las que están En azul De los cilíndricos Entonces Quisiera Ver un poco Con vosotros Como es la La ficha A ver Que no la líe Como la última vez Espera Aquí está Vale Entonces Con respecto Al protocolo de hormigón Lo que son Las fichas Vale Con respecto A la ficha Vamos a ir un momento A la de incertidumbre Se os ha mandado Un pdf De un ejemplo Para que veáis Un poco Un poco Como que hay que rellenarlo Y si tenéis alguna duda Aunque el equipo Recoja la posibilidad De otros Ya os hemos adelantado Que solo se van a aceptar Los de pie de rey ¿Vale? Y donde se estaba dando Sobre todo Muchos de los errores Era En el valor máximo Del campo de medida Que en este caso Solo puede No puede ser superior A mil ¿De acuerdo? A mil milímetros Y otro error Que también se estaba dando El año pasado Era el valor precisamente En la división De la escala ¿Vale? En esta celda En esta celda Este año Lo tecleáis vosotros Y por eso Os estamos poniendo En el comentario Que pongáis 0,01 0,02 O 0,05 En función Del pie de rey Que tengáis ¿De acuerdo? Y como decíamos También el año pasado Es decir El equipo puede No estar calibrado Y la ficha Lo contempla ¿Vale? Si no está calibrado Tenéis que decirlas Saldría un error Directamente En lo que es En la ficha Una vez que rellenéis Todo esto ¿De acuerdo? Si no fuera así Volvemos a lo de siempre Nos lo decís ¿De acuerdo? Por lo demás Es lo mismo ¿Vale? Y el único valor Que también luego Tendréis que rellenar Es el factor De probabilidad Que en este caso A ver Si se puede ver Un poco mejor Ahí Vale Que aquí También hemos quitado El desplegable Para evitar También esos errores Que nos daban El año pasado Y elijáis Habitualmente Los que el año pasado Planteábamos Era de 95,45 O 95 ¿De acuerdo? Y luego Por otro lado Está el de verificación De moldes Y de probetas Que es el que Este año Tenemos tanto Para los moldes cúbicos Como para los moldes cilíndricos ¿De acuerdo? Lo veréis también Que en algunos casos Este año Las fichas de materiales Os recogemos ya En el caso de deslizamiento Lo vamos a hacer también Le vamos a poner Pues en los equipos Que creemos Que tenéis que tener mínimo Para efectivamente Poder hacer el ensayo Y en los que queremos Además Que nos digáis Pues la fecha de verificación Y de calibración De los mismos ¿De acuerdo? Y luego Pues lo que está Aquí Es decir Los datos del molde 1 Molde 2 Y molde 3 En el que veis Se os está pidiendo La identificación del mismo El material Con el que está fabricado El número de usos Que Bueno Pues que Se le ha dado a ese molde Y la fecha de la última calibración Si es un molde calibrado ¿Vale? Lo que es la dimensión nominal Conforme a lo que es La norma de ensayo Y si utiliza Un procedimiento interno Distinto al de la norma Por saberlo Aquí están las dimensiones Y luego Pues se os pide Efectivamente Que en base a las tolerancias Recogidas Una pregunta Veo que pedís Las tolerancias De verificación De moldes Y probetas Con la norma De 2013 Cuando la norma Vigente Según la EHE Es la norma De 2001 Y así nos exigen Las entidades De certificación ¿Cuál usamos? Pues buena pregunta Pues nosotros En principio La que estamos pidiéndoles Es la del 2013 Aclararemos este punto Esto sí Solo tenemos que mandar Por escrito Vale Perfecto En principio La que se aplica aquí Es la del 2013 Pero aclaramos ese punto Es la del 2013 Vale Entonces efectivamente Pues las tolerancias Que están recogidas Y todos los articulados Que figuran Son conformes efectivamente A la norma Vale Entonces veréis que están Pues lo que son Las determinaciones Tanto de lo que es Las dimensiones probetas cúbicas Como las De los moldes cúbicos Vale Simplemente saber Si cumplen o no cumplen Y como siempre Cualquier observación Que queráis Dejar recogida Como es el caso De las inspecciones visuales Pues si las veis desfavorables Lógicamente Indicar Qué es lo que veis Bueno En principio Pues nada más No es nada más Que contaros Que el protocolo De materiales Como ya os ha comentado Emilio Esperamos Que podáis empezar A recibir la semana que viene Que todas las dudas Que tengáis Que sabéis Que estamos a vuestra disposición Y por favor Pues efectivamente Que los resultados No los dejéis Hasta el último momento Para entregar Y que en la medida De lo posible A ver si para Finales de julio Agosto Máximo La primera de septiembre Los tenemos todos Tanto de hormigones Como de materiales Gracias